Porque sinceramente sí nos hacía bastante falta porque como dice Pablo que por medio de ella es que nosotros nos guiamos en todas las entregas que a veces nosotros salimos a las redes, pero sí nos costó un poco en estos días que ella no ha estado, pero gracias a Dios que ella ya viene de regreso, ya viene hacia el camino hacia aquí a su casa y estamos preparando estos adornos y Chela está preparando lo que es una cena ahí para ella. Muy bien, vamos a ir a saludar también a Don Betón porque él también está esperando a su hija, ¿cuándo vendrá? va a decir, con permiso Chela. Buenas tardes Don Betón. Muy buenas tardes Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, porque es cansadito, ahorita voy dejando de trabajar. Ah, saliendo del trabajo están? Sí. Ah, muy bien. ¿Y acá descansando? Descansando un ratito para agarrarme bicicleta y darle para abajo, papá. Ah, ya. No, pues qué bueno. Descansa uno usted. Descansa uno usted. Y me alegro verla, que usted está acá. También acá está Doña Eva, muy buenas tardes Doña Eva. Buenas tardes Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí paseando, visitando a Don Betón. Ah, visitando, haciéndole compañía a Don Betón. Sí, ya tenía días que no venía, ¿verdad Don Betón? Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. Y le volví a pasear. ¿Cómo hoy comenzaron a trabajar aquí? Sí, pues de su casa, don Betón. Sí. Qué bueno, yo me alegro también que de las buenas personas que han estado apoyando en su casita, don Betón. Sí. Qué bueno. Y también usted está esperando a señor Mari? No. 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 Como yo la fui a ver allá en el hospital. Ah, lo fui a ver. Sí, pero dijeron allá que mañana le dan salida. No voy, le dan a dar salida. Pregunté yo allá y me dijo el doctor, no mañana. Ah, pues nosotros acá estamos adornando porque nos dieron la noticia. Ah, tal vez pasó Pablo allá. Sí. Yo no sabía. Ah, pues ahorita nos dieron la noticia a nosotros que... Ah, está bueno. ¿Viene de camino? ¿Viene de camino su hija, don Betón? Ah, bueno, gracias a Dios. Porque yo ya estuve en la mañana con ella. ¿También? Sí. Ah, bueno. Y me dijo ahí en su cama, está el martes, salida de la cruz, decía ahí. Ah, mañana le dije yo. Yo le dije al doctor, si no, si hoy le dan salida, me la llevo. Y mire usted. Ah, bueno. Hoy le dieron su salida, gracias a Dios. Es que como pasa el doctor examinando. Sí, pues. Y le dicen, bueno, ya está al 100, ¿verdad? Sí, así es. Sí, si hubiera estado más malita, dice el doctor, sí, aquí. Muy bien, don Betón, acá está descansando él. Va a venir. Descansando mi ratito. Va a esperar a su hija. Sí, va a venir aquí en la casa, ¿no yo? ¿O yo la voy a esperar? Me dijo doña Sara, me llamó doña Sara y me dijo esperar un poco. Doctor, yo voy a esperar también y voy a echarle un platazo de gallina. Ay, como decimos mucho, aunque sea un pedacito, pero uno se llena. Sí, así es. Sí, así es. Sí, que sea un pedacito. Bueno, Dios mío. No, qué bueno, don Betón, y me alegro también que usted está. Mando saludar al hermano Sebastián. También, mande. Bendiciones grandes del hermano Sebastián. Y hermana Erika. Bendiciones grandes también. Ellas son personas de hermano Timoteo. Teo. También. Ellos me tienen mucho aprecio y yo no me olvido de ellas también. Yo les mando saludos grandemente y yo me los pido por ahí. Sí, mana Rosy, González, también bendiciones grandes. También, mana Rosy. Sí, yo. Así es, don Betón. Sí, y muchos más, pero el nombre ya no se me viene a mí porque. Sí. Desde que uno, ya señor grande, se le olvidan los nombres de las personas, pero bendiciones grandes a todos los que me conocen por ahí. Así es, don Betón. Bendiciones a todos los suscriptores que los han visto también. Por medio de ellos también nosotros estamos trabajando también por mandarnos las ayudas a las personas. Así es. Y nosotros también ahí estamos ahí entregando las ayudas también. Sí, gracias Víctor, gracias Víctor. Un saludo para todos los suscriptores. Así es Guatemala. Muy bien. Entonces. Entrémosle con ganas de este Guatemala. Así es Guatemala, dos y Guatemala, uno. Para que luego llegue a la meta final. Eso es lo que queremos porque. Dicen que cuando se va a llegar la hora de la meta final, dice. Esto va a estar pero precioso, dice. Va a haber un delicioso almuerzo y lo vamos a comer un marrano. Ah, pues. Yo sé lo que estoy esperando. Ay, yo bendito sea Dios. Va a esperar que en vez sea el coche. Ah, pues sí. Entonces yo. Le digo a muchos que se escriban al canal. Para llegar luego a la meta. Suscríbete a los demás amigos, amigas que no se han suscrito. Así es Guatemala, suscríbanse, comenten y dénsele su like. Para que nosotros también por medio de ustedes también estamos trabajando. Así es. Por medio de ellos ustedes reciben sus sueldos. Exactamente. Muy bien, pues vamos a estar. Mire cómo está quedando acá. Ah, está quedando bonito, mire. Mire cómo está quedando esto usted. Miren, pues hay que hacerle alguno a Nelly que esa... Qué bonito se ve aquí. Guau, qué felicidad. Qué felicidad. ¿Por qué ellos están haciendo esto? Es porque ellos también se sienten muy felices porque hoy viene Señor Mari y por ella nosotros estábamos tristes también porque... Pues nosotros nos sentimos muy tristes porque ella es la que nos daba los datos todos los días. Y cuando y no, dijimos que él no está... ¡Ah, Dios mío! ¿Qué les dijeron? Sí, porque Pablo les dijo, hoy ustedes tienen que ver cómo hacen. ¡Ah, Dios mío! Dice, bueno, como ellas, la buena mañana está ahí entregando, diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Sí o no, así. Vamos, ahí mire usted, pero mire ahora. Pero, bendito sea Dios. ¿Te han tocado duro estos días entonces? Bendito sea Dios que todo esto vamos a estar recibiendo muy bien. Gracias. Muy bien, acá están alistando los cuetillos. Bien, están alistando las metralladoras. Sí. Ay, qué felicidad que el Señor Mari se abrense en su casita. ¡Bendición! ¡Qué bendición! Que Dios le tocó el corazón al doctor, que ella ya estaba bien. Pues ahora lo vamos a recibir con fuertes abrazos. Y a Señor Mari, bendiciones a su casa. Y los sentimos muy contentos. Bueno, mire, ahí está doña Sandra, también ahí apoyando, adornando. Ah, ¿sí? Eso, me alegro de ver, doña Sandra. Sí. Y usted también. Estamos de fiesta y... Estamos de fiesta, sí, señor. Contente y de alegría que viene doña Mar. Eso. Muy bien. Ángel se siente triste cuando no está la fiesta. Ay, yo me sentía triste porque ella es la que nos daba al lugar. Miren. Miren. Viene el agua. Luego lo voy a meter para adentro que viene la guita. Ya empezó a llover acá. Viene el agua. Ahí está, sigue corriendo, también. Y nos metió la nube acá. Se vino el agua. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien padre! ¿Se va a hacer el otro? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer el otro? ¿Se va a hacer el otro? ¡Sí! ¿Se va a hacer el otro? ¿Se va a hacer el otro? ¿Se va a hacer el otro? ¿Se viene el agua, verdad? ¿Se va a hacer el otro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?